La Navidad que tú prefieres con Isamaster Productions It's Navideño Oficial de Isamaster Productions En el reventón navideño El amor por quien yo tanto he escuflido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaño Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y yo ya susurro de noche arbal Y eso que regresa ya mi morena Quiero todo con las gritas del valle Dicen que de tarde la oye cantando Cerca de la vereda de los palmar Dicen que de tarde la oye cantando Cerca de la vereda de los palmar Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he escuflido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaño Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y yo ya susurro de noche arbal Esto que regresa ya mi morena Quiero todo con las gritas del valle Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Mi hermano Soy Abraham Tengo almacenes que vendo de todo Y barato, barato, barato Mi hermano Mi mujer se llama Helena Que tiene una cara linda Unos ojos bellos Y un cuerpo bonito, bonito, bonito Mi hermano Adelante señora, tengo un abrigo de oso precioso Alena, enséñale el abrigo de oso a la señora Y dáselo barato, barato, barato Lo que te diga Abraham Que busca abuelo, para usted le tengo una gorra italiana bonita Alena, enséñale la gorra italiana a la abuelo Y dásela barata, barata, barata Lo que tú digas Abraham Hacia adelante señorita, tengo unos zapatos de cuero de ternera Alena, enséñale los zapatos de cuero de ternera a la señorita Y dáselos baratos, baratos, baratos Lo que tú digas Abraham Hola muchacho, le tengo una pasacleta de carrera bonita Alena, enséñale la pasacleta de carrera al muchacho Y dásela barata, barata, barata Lo que tú digas Abraham Adelante caballero, le tengo una corbata francesa preciosa Alena, enséñale la corbata francesa al caballero Y dásela barata, 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 barata Lo que tú digas Abraham Señores, ya están buscando a los señores Ah, le gusta el tuculote Alena, enséñale el tuculote a los señores Y dáselos baratos, baratos, baratos Pero Abraham, ¿qué estás diciendo? Que le enseñes el tuculote a los señores Por favor Abraham, no me tiras eso Alena, ya te dije Enséñale el tuculote a los señores Y dáselos baratos Está bien, lo que tú digas Abraham Orlando DJ Música 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 Juntilo Música Orlando DJ Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta Las cosas, yo sé que las cosas Las sientes, yo sé que las sientes La ñogas, yo sé que la ñogas La pinta, yo sé que la pinta Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, húreme la música Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que ni este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que ni este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito mío Dame salud, dinero y mucho amor Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo quitar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime cómo quitar de mi corazón Dime, 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 dime cómo me olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu calor Que sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo me olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu calor Que sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo me olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Orlando DJ Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Para caminar se mueve como una estrella de cine Siempre puntual en las citas, le gusta pasear conmigo Tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Me gusta cuando me mira con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas y a veces me da besitos Tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Cuando me lleva a los bailes, nunca me cela con nadie Y si me lleva a los cines, se queda bien quetecito Tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Me tiene muy consentida, por eso lo cuido mucho Nunca se enoja conmigo y atiende mis caprichitos Tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, una hermosa que algún día se marchetará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, una hermosa que algún día se marchetará Orlando DJ En el nuevo milenio Sigue cabalcando, triunfante, rebelde de los corteos Sigue cabalcando, triunfante, rebelde de los corteos ¡Vamos! ¡Vamos! Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Lina, emociones mangas Cucita, amarré un problema Oye, oye Echa, como quien recuerda Mientras, a que se venena A que se venena Y un saludo Para todos Dice, everybody ¡Suscríbete! 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 Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acuñata 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 La navidad que tu prefieres Con Isamaster Productions